Oye, hermano, ¿esta ya es del colmo, manita? Desde que venimos al trabajo tenemos que trabajar, ¿no? Este ya es otro precio, ¿eh? Tienes razón, Esperanza, hay que revisar el contrato colectivo. ¿Quién es el identitar, manda? Síganse cajando, total. Ahorita pasan a por leser el pensamiento, van a ver cómo les va. ¡Ay, no! ¡No! 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 No has tomado nada, yo no las quiero a su tarde, mucho menos. Pero si no entregan sus evaluaciones limpias, bien presentadas y a tiempo, pues pueden muy mal, muchachas. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Pero tal vez así de que por algo todos los seres humanos nacimos con el logotipo de Mega. ¡Ay, no! ¡Sí! La transnacional incluyen en sí misma todas las transnacionales del mundo. ¡Sí! La única empresa capaz de destruir a la naturaleza con júbido. ¡Sí! ¡No! 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 Tenemos claras. Se le ha dado a los hombres 5.000 años para destruir la naturaleza y no han podido. ¡Ay, no! ¡No! ¡Han venido sus abajas! Se pueden hacer reconocer que sí tienen su agumera de ozono. ¡Sí! Ya deschorreztaron la Amazonia. ¡También! Están acabando el petróleo, el gas natural y el agua. Sí, Marita. Pero acabar de acabar con la humanidad y con la naturaleza no lo han logrado, Maritana. Y nosotros lo tenemos que conseguir. Eso es el objetivo de nuestra empresa y deberemos lograrlo. Las evaluaciones son clave para entender en qué nivel va cada ministerio, muchachas. Yo, afortunadamente, hice la mía hace muchas, así que incluso me compré la revista de la semana. ¿Qué está comprando, Cholito? Sí, por las dos, pero tú iguales. No sé ni por cuál empezar el proceso. Ya te denotas. Sí, el ministerio de la verdad. La ignorancia es fuerza. Sí, permítame. Sí, el ministerio de la paz. La guerra de la paz, permítame. Sí, el ministerio del amor. La libertad de su esclavitud, permítame. Sí, el ministerio de la abundancia. La pobreza es bien pinche gacha. Permítame. Ay, mana, ¿de dónde voy a sacar mi evaluación? Sí, el pinche gacha es una compleja. Ay, sí. Pero tu gacha, por lo menos, tu foto está pura. Pero el mío... Además, no es acomplejado, tu jefe. Es inferior, simplemente. ¿Qué sorprendes de todas las cosas? ¿Sabes por qué no es... no es... es inferior, Marta? ¿Por qué? ¿Por qué no es superior? Oye, Marta, por cierto, ¿no? ¿Viste mi memorándum? ¿Su memorándum? ¿Y su memorándum? ¿Y su memorándum suyo de ella? Ah, ¿tu memorándum? ¿Y el mío de mí propio? No. Muy bien. ¿Nadie ha visto los formatos que tenía yo aquí arriba? ¿En un folder amarillo? Ay, Marta, en los últimos 15 minutos he visto 12.000 folders amarillos. Ay, oye, el derecho para el papeleo es un derecho humano. Ay, Marta, ¿y Marta, en los últimos 12.000 días tengo que se que tenía yo aquí arriba? Señorita, señorita, oye, si aumentas que hay en la provincia de pensamiento. No, a vos, para que pongan su mente en blanco. Ay, Marta, ¿no? Ay, Marta, ¿qué es lo que se me hace? No, ese es un pinche poder, tenía todo. ¿Es un amarillo con feta, ya Marta? Ay, sí, Marta. Ay, creo que lo que hiciste ahí en el archivo de las mentiras, Marta. Que feo. De repente quedan de tres a dos, Marta, ya no llegas. No, 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 no. ¿Qué bueno? Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no Bueno, voy a ver si ya puso Dulce María Saúl y con pelizos. ¡Ándale, cúpula, con cuidado! ¡Venga suerte, que te vaya bien! ¡Pinche! ¡Esta sí no la aguanto! ¡Mira, nada más el codón de selva amarrada! ¡Uy! ¡Pócalas de la ciudad! ¡Cama! ¡Qué desagradable, mujer! ¡Espérate, marita! ¡Mira esto! La para lupar las tres imágenes en una. La Virgen de Guadalupe está formada, en realidad, por tres figuras supercuentas. La más antigua de las cuales es el Guadalupe Pineda. ¡Esa no se la sabía, Chelo! ¡Una vez que hay un detrás de la Virgen de Guadalupe había una gran mujer! ¡Mira qué bonita frase! ¡Detrás de una gran Virgen siempre hay una gran! ¡Pinche, Chelo! ¡Esta pinche camarita era como que me tiene que ir a Chelo! ¡No me acuerdo con la Virgen de Guadalupe! ¡Mira qué bonita frase! ¡Mira qué bonita frase! ¡Mira qué bonita frase! ¡Mira qué bonita frase! ¡Fuera, Chelo! Es que, ¿por qué nos torturan pesticidas lógicamente de esta manera, Chello? Yo lo puedo creer, mana, que el licenciado Miguel Alemán Velasco asistió a la boda de su hija. O sea que todavía vive, no se le nota. Oye, si te vas a dar maleta y apretame tu macho, Chello, ¿cómo se empieza la evaluación, tú? Por el principio. Ay, Chello. Mira, mana, del miedo ya está en medio. Ay, Madrecita, Cuchita. Madre mía, por favor. Dame el favor y traen una tortita de tamales que vaya en frente. Por favor, déjame con queso, por favor. No, no, ¿asume, Esperancita? Sí, Madrecita, es que estoy abierta. Ya bajé cinco kilos, madre. A las rodillas tienen los celos, ¿tienes? Qué barba, la cucha de veras, usted le baja la morada cualquiera. Pero no es cierto, manita, ya se te nota que pesas menos. ¿Para qué, Fichero? Porque una res. Pero es como están las cosas, mira. Vicente Fernández, hijo con mariachi. Tiene que ponerse embarazado un mariachi. No, ya volvemos a llegar, Chelo. Ay, Madrecita, córrales, por favor, por mi encargo. Está bien, reina, pero aquí yo dejo mi catálogo de mis productos, Apocalipsis. A ver si les he hecho algo nuevo y me encargan antes de que acabe la quincena. Yo no llego con los pedidos. Con mucho cuidado, Madrecita, ¿eh? No vayan a atropellarme en este vial, tenga cuidadito. No tenga pendiente, señorita, Chelo. Cuídete mucho. ¡Pinche vieja! No, 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 no. No, 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 no También Sí, ese que se llama Vamos México ¿Quién sabe dónde se lo quiere llevar? Oye, Paula Oye, Paula Oye, figúrate que al pesar de la evaluación Así como quien diera El Ministerio de la Abundancia Ha logrado producir hasta el momento 800 mil muertos, ¿eh? Y hace 48 horas Y nadie sospecha que estas muertes Están relacionadas unas con otras entre sí A pesar de que ocurren en circunstancias similares ¿Qué hubo de manifestación? ¿Como las farmacias? Así, sí, sí, sí Claro, pero para que veas lo que hemos avanzado En idiotizar a la población y a la humanidad ¿Eh? Para que veas, ¿eh? Nadie sospecha Y se lo más se ha logrado filtrar Que se trata de un serial asesino ¿Qué hubo de asesinos serial, mamá? No, reina chula, no Un serial asesino Más allá que se me preocupa No, joder el serial Y que se nos podía mandar a los países Su frase de la hora chingüengüencho Y la de tatatín, tatatín No sé de veras cómo se deja a la gente A lo famoso ¿Cuándo has visto tu pinche conflicto palestino? ¿Qué le importa? ¿Cuándo has visto que Sharon Viene con los palestinos y les diga Ahora sí, ya les llegó su hora chingüengüencho Que nos caiga un misil y les digan Tata Y les digan Tata Y les digan Y les digan Tata Y los palestinos Los palestinos Sí les están preguntando ¿Qué hace Sharon para ti, vos? Para que lo detengan así No, Chalocino Deberías que me preguntan ¿Dónde vamos a llegar como manita? Manas, manas Ayúdame Que nomás nada Ayúdame 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 Suéltame Sí, ¿verdad? Sí, hermana Sí, hija No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice que se le impulsión no su exceso de gametos. Ay, hermana, ¿qué es lo que? Ay, son experimentos genéticos con su cuerpo suyo de ella. Ay, bueno, pero sí me hambre. Mira, la que sabe bien, bien, bien el chisme es esperanza. Ya, sé, sé que eso sí es bien íntimo, ¿eh? Ay, sí, mamita, pero vaya. Tú y yo, yo, tú y yo somos como hermanas, cuéntame. Si, ¿sabes por qué es bien complicado? Porque no es sencillo. ¡Sí! ¡Mira, espera! Y luego, no conforme que tú lo expresabas la hija, que se pone bien, bien ruida la noche. ¡Ay, espera, espérame! ¡Y ni siquiera no me llaman los cromosomas! Y que le dices, ¿tienes 23 pares? ¡No te hagan pendejas! ¡Y házcate las manas! ¡Que le cortas tu cartilado crico! ¡No! ¡Y que te lo cortas tantito todito! ¡Ay, no! Ya luego se apareció. ¡Ay, qué bueno! ¡No te lo cortas tantito! ¡Ay, no! ¡No, ya luego se apareció! ¡Para que tú estés bien toda desfigurada! ¡Para que tú estés bien chula! ¡Sin una pinche ruja! ¡Pinche ruja! ¡Pinche ruja! ¡Ay, sí! ¿Qué razón, eh? ¡Ay, yo creo que ya es la hora del descanso! ¡Ay, chiquita! ¡Me bajó la orden del descanso! ¡No te van a enluquear, mamita! ¡Ay, bueno! ¿Qué se le hace cuando ya animo? ¡Ay, pues ya animo! ¡Hala dos diez martes! ¡Como si ellas se nos fueran las semanas! ¡Voy a ver si me paso a acordar el lunes tempranito! ¿Verdad? ¡Córreles! ¡Córreles! ¡Ay, no caminas, mamita! ¡Estoy muy cansada! ¡Ay, les encargo, eh, hermana! ¡No pierdas la espera! ¡Hoy está, vengo! ¡Pinche vieja! ¡Terminche vieja, mamita! ¡Que me puso, mamita! ¡Pasic me daba la risa porque ahorita que pase y yo iba a nacerla! ¡Ay, y no se lo puso! ¡Ay, no se lo puso! ¡Pasic! 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 No sé, mamá. Yo creo que su marido va a despertar con grúa. ¡Ay! ¡Pedorra! No sé, mamá. Fíjeme, tío. Pero eso sí, con ganas de superación. Mira, mamá. Tiene para hacerse la machita. ¡Ay, pobre! ¡Usted tiene estilo, tiene clase! ¡No! No sé, mamá. No voy a decir algo, yo debería hablar quiero. Porque llevamos cinco dedos para mamá. ¿Quién perdeja, mamá? Es una escúpida, así bien. ¡Ay! ¿Cómo haces tu graduación? Ay, mamá, para que te explico bien de la chingada. ¿Por qué no le pedimos ayuda, tía? Se me hace, tía. Te lo voy a decir a mamá. Si hay otros ministerios aquí, la segunda, mamá. Ya tengo una cosa alimentaria, hermano. ¡Ay! ¡Espera, se conté hace abierto! Sí, acortunadamente, bueno... ¡Pinche puta! ¿Eh? ¡Pinca, pa, rita, que lo conté una de mis cosas! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, por qué no! ¡ owné de clases! Pensar o no pensar Si no los quieren no los asusten pero no me los dejen tirados